Mi nombre es Estefanía, tengo 23 años, soy psicóloga. Paralelamente a mi formación profesional me he dedicado como a la música. He cantado como desde pequeña, tuve varias maestras de canto. Ahorita, en este momento, estoy en un grupo vocal instrumental, se llama Voz por Voz. La psicología es, ante todo, un reto personal. Los psicólogos leemos muchísimo. Cuando los textos no están digitales, necesariamente los escaneo y los corrijo para leerlos. Esto, notablemente, es un avance grande. La tecnología agrupa una serie de herramientas que han sido muy importantes para mí. El lector de pantalla es vital. Para mí es importante, pues yo, notablemente, tengo que manejar historias clínicas, hacer manejo confidencial de la información que, si yo no tuviera, de momento, pues como el acceso a esos medios, a esos recursos, pues no lo podría hacer. La tecnología, sí, claramente, para mí ha sido muy importante. Me ha permitido aumentar mi nivel de independencia, de autonomía. Optimiza, claramente, mis recursos y mis tiempos. Todas esas cosas son posibles gracias, justamente, a la tecnología que cada vez se hace, digamos, más cercana a la persona con discapacidad.